Muy buenas chicas y chicos, soy Ofratens y aquí estamos con un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins Y lo que estamos haciendo en este momento es descubrir zonas muy buenas de farmeo Para poder así subir lo que son nuestro equipo Y ahora le toca lo que es farmear cuero blando Entonces vamos a lo de inventario Y os preguntareis Donde podemos conseguir o quienes nos dan el cuero blando Aquí tenéis Se obtiene de animales como pieles finas y delicadas como gacelas Gacelas, carneros y hienas ¿Vale? Se puede conseguir lo que es este material, este recurso Ya ves que tengo un huevo en ellos, 106 Y he gastado la mitad subiendo lo que es mi atuendo Entonces, la zona que más recomiendo Abrimos el mapa Estamos aquí en Kirenaika Estamos en esta atalayada aquí Y la zona es aquí cerquita ¿Vale? ¿Vale? Cerca de... ¿Cómo se llama este pueblo? De Cirene La zona sería por aquí, cerquita ¿Vale? Por aquí cerquita Así que avisamos Y ya veis Donde se encuentra todo Pues esto está repleto de carneros, gente Repleto Digo repleto porque está petadísimo Así que vamos Aquí Y vais a ver la cantidad indigente De carneros Es que es para alucinar, ¿eh? Vale Avisamos nuestra montura Ya que nos va a hacer falta nuestra montura Que son bastante rápidos los carneros Por aquí, caballito Mejor el caballo que el cameo Porque el caballo va muy rápido Mirad, 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 mirad Mirad la cantidad de carneros que va a haber aquí, ¿eh? Gente Mirad, 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 mirad Mirad allí Creo que no me dejan nada en el tintero, ¿no? Vale Es una zona repleta Mirad aquí Ya veis la cantidad de carneros que hay por aquí, ¿eh, gente? Pues esta zona está repleta de carneros Considero que es la mejor zona Para cuero blando No sé cuántos carneros voy a hablar 30, 40, 50 No sé Está repleto Mirad, aquí abajo también Mirad, mirad, mirad Por aquí abajo, mirad Así que Alucinar, ¿eh? Me canso de cazarlos No sé No sé Si Tengo Y no paran de salir. 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 Os voy a enseñar ya cuántos he conseguido. Es que no estoy tomándonos el pelo. Mirad, 186. Es que es una barbaridad. Ya habéis visto cuánto teníamos al inicio. Y esto, ya veis. Unas 50. Por lo menos. Bueno, nada más por mi parte. Chicas y chicos, espero que os guste este vídeo. Y nos vemos en más vídeos de Assassins. Chao, chao. Besitos, besitos. Gracias. 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 Gracias.